...del mundo. ...fue detenido por las autoridades poco después del incidente. Y esto hay que verlo para creerlo. Una noticia grotesca. Un bebé, una bebé jirafa, un año y medio, en perfecto estado de salud, en un zoológico de Dinamarca, a pesar de la protesta de los defensores de los animales. El zoológico explicó que no podían dejar crecer a la jirafa para evitar la consanguinidad. También una especie debido a la incompatibilidad genética con la que contaba. Las opciones de castración o de reintroducción a la naturaleza fueron desechadas. El cuerpo destazado del animal fue utilizado para alimentar a las fieras del parque. En el video en las redes sociales, ya se causó un furor. Una fuerte nevada en la zona oriental de Japón ha provocado problemas en el transporte, como accidentes de tránsito, causando la muerte de 10 personas. 48 mil hogares se han visto afectados por la tormenta, ocasionando cortes de electricidad. De hecho, esta es la mayor nevada en 20 años. Las autoridades mantienen la alerta en la región capitalina debido a los intensos de los países del mundo. Aquí en Viva la Mañana, ahora son las 7.34. Hay más. Bueno, y vamos a hablar del deporte internacional y vamos a hablar del Real Madrid, del Barça, que golearon. Y también tenemos algunas otras noticias que tienen que ver justamente con algunos de los puntos más importantes y de los líderes de este fin de semana de la Liga Española de Fútbol. Así que vuelta de página para meternos de lleno a la información deportiva. Viva la Mañana. En el fútbol internacional, el Real Madrid goleó 4 goles por 2 al Villarreal. El Almería sorprendió y venció 2 goles por 1 al Atlético de Madrid, que por cierto perdió el liderato, mientras el Barça también goleó 4 por 1 al Sevilla, para que ahora haya un triple empate en el primer lugar de la Liga Española. El Real Madrid goleó 4 goles por 2 al Villarreal, con goles de Gareth Bale a los 6 minutos, mientras el francés Karim Benzema aumentó el 24. Al 42, un golazo de Mario permitió cortar distancias para el Villarreal, pero al 65, el canterano Jessé se hizo presente con el 3 por 1 del juego. Tres minutos después, el mexicano Giovanni Dos Santos, con un golazo, acercó el 3 por 2 al minuto 68 y finalmente Karim Benzema se hizo presente otra vez para poner cifras definitivas de 4 por 2. El Almería sorprendió al Atlético de Madrid y lo venció 2 goles por 0, con un golazo de Bersa al minuto 79 y al 85 de penal otra vez Bersa. Se tensió la historia del juego que significó la pérdida del primer lugar para los colchoneros. Finalmente, el Barcelona también goleó y 4 goles por 1 al Sevilla, para treparse al primer lugar de las posiciones. Alberto Moreno abrió el marcador para los rugiblancos a los 15 minutos, pero luego vino la reacción catalana vía Alexis Sánchez. Al minuto 34, Lio Messi rompió el empate al 43 para anotar el 2 por 1 y al 55 otra vez Messi con el 3 por 1. Finalmente, al 87, Ches Fábregas con un golazo sentenció el partido. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Buena información importante que compartimos esta mañana y damos vuelta de página. Ponemos una noticia importante en contexto. Como todos los días. Gracias. Hoy tenemos que hablar de esa actividad que llega una vez más para ponernos de pie, para anunciarnos en contra de la violencia hacia la mujer. ¿Cómo hemos avanzado desde que se da este movimiento de un millón de pie? ¿Cuáles son esas cifras que aquejan a las mujeres guatemaltecas? Bueno, todo eso vamos a hablarlo con nuestra invitada y, claro, hablar de esta actividad que pretende reunirnos para apoyar y así que nuestras voces sean escuchadas. Vamos a darle la bienvenida entonces a Marcia Pamela López. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar viniendo a contar un poco sobre la actividad del 14 de febrero. Que es, Presidente Cabal, este viernes se van a hacer varias actividades, varios bailes en varias ubicaciones de nuestro país. Pero antes de entrar a esa información, Marcia, ¿cómo han visto ustedes desde que inició este movimiento aquí en Guatemala? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué espacio han abierto ustedes para dialogar sobre la violencia que existe hacia la mujer? Bueno, mira, es algo muy lindo porque yo tengo 15 años de trabajar con la prevención de violencia en contra de mujeres a través de la obra de los monólogos de la vagina. Este movimiento, que es V-Day, se crea hace 15 años y realmente hemos visto que a través de la obra, por 13 años, se logró llevar un mensaje a diferentes tipos de personas. Eso incluía hombres, niños, mujeres, niñas, jovencitos y realmente la respuesta luego de la obra era lograr que muchas mujeres rompieran el silencio, se pusieran de pie, hicieran una denuncia y también que muchos padres de familia especialmente pudieran abordar estos temas con sus hijas, adolescentes especialmente. Entonces creo que la obra abrió mucho ese espacio y desde el año pasado que en lugar de hacer la obra los 14 de febrero empezamos a bailar, el baile también generó muchísima más fraternidad entre los niños, las niñas, jovencitos y jovencitas y es muy lindo ver cómo padres, abuelos están bailando con sus nietas, por ejemplo. Entonces el baile también generó otro espacio de sensibilización a los hombres, ¿verdad? Entonces ha sido una bonita experiencia y creo que una bonita forma de llegar a toda la sociedad. ¿Cómo ha cambiado la violencia hacia las mujeres en recientes años a tu consideración? ¿Ha mejorado el panorama para las mujeres? Creo que no, lamentablemente no ha mejorado. Creo que lo que sí ha mejorado mucho es que las mujeres ahora tenemos menos miedo, menos vergüenza de contar, de hablar, de expresar lo que estamos viviendo y muchas veces de romper ese círculo, ¿verdad? Es salirnos del círculo de la violencia y también creo que hay mucha sensibilización ya en niños. Yo creería que en una generación o dos generaciones vamos a ver un poco más de igualdad porque los niños de hoy están ya creciendo con ese mensaje, ¿verdad? De que las niñas y los niños valen lo mismo, que tenemos los mismos derechos. Entonces yo creería que la generación que hoy está de 5 o 6 años, cuando tengan 20 años van a ser unos hombres que no van a violentar a las mujeres y esas niñas van a ser mujeres que no van a permitir abusos. Es que todas estas campañas que se hacen, yo creo que eso es lo que buscan, ¿no? Hacer un cambio quizá no de inmediato porque sabemos que hay mucho que cambiar, mentalidades, culturas, creencias, que no se cambian de la noche a la mañana. Yo creo que eso es lo que pretenden este tipo de actividades, buscan un cambio a futuro. A futuro, así es. Y por eso es lo lindo del movimiento de Un Billón de Pie, de invitar a los colegios, a los institutos, incluso universidades, ¿verdad? Donde está precisamente la educación. Creemos que ahí es donde se puede hacer el cambio. Entonces, invitar a los niños, a las niñas, a los jovencitos a bailar y a recibir este tipo de mensaje desde otra forma, creo que es lo importante, ¿verdad? Entonces, sí, realmente estamos apostándole a un cambio en futuras generaciones. Y claro, creando desde ahorita y en gente adulta ese cambio. Ya lo abordaste un poco, pero ¿por qué el baile? ¿Por qué deciden, bueno, bailemos para que esta causa esté en mente de las personas, para que esta causa se escuche también por toda Guatemala? ¿Por qué el baile? Fíjate que los 14 de febrero celebrábamos con los monólogos de la vagina en todo el mundo, ¿verdad? Pero el año pasado que cumplía 15 años el movimiento, la autora de los monólogos que es Ivensler, propone que en lugar de hacer la obra salgamos y bailemos. Era una forma de manifestar de una forma distinta nuestro rechazo a la violencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo celebrar la vida de las niñas, de las mujeres y de todos los hombres y los niños que nos aman. Entonces lo podíamos hacer a través del baile, porque el baile genera muchas emociones muy lindas, el baile es gratis y además cuando tú ves a los niños y a las niñas, ves como a través del baile genera una fraternidad realmente. O sea, ahí somos iguales, ¿verdad? Está sonando la música y los niños y a las niñas están bailando y no importa si es niño, si es niña, si es mujer, si es hombre, si es abuelo o abuela. Entonces el baile generó eso. Y también el baile es una forma de reponernos, digamos, porque esto nace en África. Las mujeres en África utilizan mucho la danza, el baile para poder empoderarse a sí mismas y también sanar muchas heridas, ¿verdad? Entonces también viene por ahí la idea del baile. Un tipo de sanación, claro, estamos hablando de otros elementos para decir no a la violencia que aqueja a las mujeres aquí en Guatemala y en todo el mundo y toda Centroamérica, porque esta actividad que se realiza el 14 de febrero no solo va a ser aquí en Guatemala, sino que es un movimiento a nivel regional también, ¿verdad? Es un movimiento mundial y realmente en todos los países del mundo, 207 países están sumados ya a la actividad. Guatemala queremos transmitir, va a ser uno de los pocos países que va a estar transmitiendo en vivo en la página de One Billion Rising las actividades que vamos a tener. Entonces es importante también que nos sumemos a este movimiento que es mundial y bueno, yo estoy a cargo del Centro y Suramérica y en todos los países tenemos actividades. Perfecto. Hablemos entonces en sí de lo que se va a llevar a cabo este 14 de febrero porque van a haber muchas ubicaciones, muchas horas también para que los guatemaltecos nos podamos abocar y participar. Si no lo podemos hacer en la mañanita, bueno, van a tener actividades durante todo el día, hasta en la tarde. Hablemos de dónde van a estar este viernes. Así es, bueno, iniciamos nuestras actividades este viernes 14 a las 8 y media en Paseo Cayala, vamos a estar en la plaza principal. Luego a las 11 de la mañana vamos a tener uno en el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio y luego vamos a tener uno a las 2 y media en el Parque Colón. Además en todos los parques departamentales también pueden encontrar las actividades, ¿verdad? Vamos a estar en todos los departamentos con actividades de baile en diferentes horas. Así que pueden visitar la página o en un billón de pie en Facebook, ahí está toda la información de las actividades. ¿Y hay que tener algún baile preparado, algún paso o ahí enseñan el baile o cómo es la dinámica? Ahí tenemos una coreógrafa que va haciendo los 3 o 4 ensayos previos al final, digamos, ¿verdad? Y entonces ahí no te preocupes, solo lleguen cómodos, ahí vamos a nosotros a enseñarles a bailar. Bueno, yo también me pongo a bailar también ese día y este año especialmente estamos bailando por la justicia también. Claro, que se haga justicia, no solo documentar esos casos, no solo basta con que las mujeres denuncien porque a la hora de llegar al Ministerio Público, a la hora de llegar a los tribunales, bueno, muchas veces ahí es donde queda estancado este proceso de justicia para las mujeres. Así es, y este año precisamente por eso se decide bailar por la justicia porque hay muchos casos, como tú dices, que están simplemente engavetados, ¿verdad? Y necesitamos que realmente la impunidad termine y para eso vamos a bailar por eso en el centro de femicidio, ¿verdad? de delitos de femicidio porque Guatemala es uno de los pocos países de la región que tiene estos juzgados especializados. Así que también somos un poco de atención por eso mismo y queremos realmente que lleguen muchos casos a sentencia. Muy bien, claro, uno de los países que tipifica este delito de femicidio, que lo establecemos en sí como un femicidio. Muchísimas gracias, Marcia, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Le deseamos todo el éxito durante esta actividad y vamos a estar ahí, como dijimos, hay horarios, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, usted se puede unir a una de estas actividades para decir, ya no más violencia en contra de la mujer, hagamos justicia, acabemos con la impunidad. ¿Alguna página donde puedan tener más información? Sí, estamos en Facebook como un billón de pie y también pueden entrar a la página oficial que es onebillionrising.org, donde están todas las actividades en todo el mundo también. Bueno, muchísimas gracias, Marcia, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes en casita le lanzamos, como siempre, la pregunta del día porque sí queremos que usted participe con nosotros en estos foros que abrimos a través de las redes sociales. ¿Qué actividades creen hace falta para contribuir a reducir la violencia? ¿Estará participando usted también este viernes? Póngase de pie, baile y diga no a la violencia en contra de la mujer. Vamos ahora a continuar con eso. Bueno, muchísimas gracias por la información y nos vamos a las calles después de poner esta noticia en contexto con nuestro compañero Bayron Morales. Platicamos con él al respecto de lo que sucede allá afuera. Vamos. Gracias, nosotros te escuchamos, por supuesto. Y Bayron, nos vamos contigo a esta hora, después de este enlace. ¿Por dónde vas? Contanos. Debemos ya en movimiento, calle... Muy buenos días, compañeros. Iniciamos este día, iniciamos esta semana, esta jornada, acompañándolos ya a todos ustedes, nuestros televidentes, que de temprano quieren ya la información de lo que está sucediendo también en las calles de nuestra ciudad. Y como pueden ya observar, en este momento estamos nosotros circulando en el Boulevard Los Próceres, donde ya, como podemos observar, también hay bastante movimiento de vehículos. El carril que estamos utilizando nosotros es el que nos lleva hacia el obelisco. Como puede usted también observar, amanece pues lloviznando en nuestro valle, así que la recomendación desde temprano para que usted maneje con mucha precaución, de pronto estas lloviznas hacen de que el asfalto se ponga resbaladizo. Así que mucha precaución a la hora de frenar, a la hora de manejar también, a la hora que usted esté transitando desde tempranito, ya en las calles de nuestra ciudad. Ambos carriles desde el Boulevard Los Próceres presentan ya bastante movimiento de vehículos. Si usted está a punto de salir de su casa y va a estar utilizando este tramo vehicular, le compartimos estas imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva La Mañana. Vemos una mayor concentración de vehículos en el carril que estamos justamente utilizando nosotros, ya que muchas personas ingresan a la ciudad a través de carretera El Salvador, ya para movilizarse a lo largo del Boulevard Los Próceres a diferentes puntos y diferentes zonas adentro de la ciudad. Ese es el reporte del tránsito, lo dejamos con imágenes desde el Boulevard Los Próceres. Muy buenos días. Buenos días, Bayron. Muchísimas gracias por este reporte. Sigue la llovizna como podemos observar, así que tome sus precauciones. Bueno, hacemos una nueva pausa porque hay más noticias todavía, 7 con 47 minutos. Si regresamos con más información, no se vaya. En instantes, las noticias en Viva La Mañana. Cuando regresemos, hay más información. Nos vamos a la pausa. Y en Viva La Mañana en instantes, comuna de Cutiapa, 100 recursos para poder controlar la basura. Mientras tanto, en Huehuetenango, pobladores comercializando sal negra. Los detalles al regresar. El 0.5% pues está relativamente bien conocido.